Bienvenidos, aquí estamos nuevamente en Chat Político. Hoy vamos a tener una presentación especial. Durante una hora vamos a estar viendo a todos los candidatos que han pasado por nuestro ciclo aquí en este canal, en la señal número 30 de la Televisión Digital Abierta. Como cada jueves, ustedes saben, tenemos un encuentro especial con referentes, en este caso de la política, y pensando ya en lo que va a suceder el próximo domingo con las legislativas aquí en la provincia de Mendoza. Vamos a comenzar el programa haciendo una presentación de los candidatos, pero antes les vamos a recordar a ustedes que estamos en el canal número 30 de la Televisión Digital Abierta. También estamos presentes en www.unidiversidad.com.ar. Recuerden que si quieren tomar contacto a través de las redes sociales lo pueden hacer en Twitter, arroba señal UTV. También estamos en Facebook como Unidiversidad y presentes en YouTube en el canal de Señal U. Es el momento de comenzar entonces. Vamos a ver a los candidatos y enseguida arrancamos con lo más importante del ciclo. El domingo 22 de octubre se realizarán las elecciones legislativas en todo el país. En nuestra provincia se renuevan cinco bancas de diputados nacionales y cuatro partidos se disputan la contienda. Estos son los candidatos que participan de esta elección. Claudia Najul nació en 1962. Es farmacéutica egresada de la Universidad Juan Agustín Massa y especialista en Economía y Gestión de Servicios de Salud. En las legislativas de 2017 encabeza la lista oficialista de Cambia Mendoza. Fue directora de Farmacología y de Planificación de Servicios de Salud y senadora provincial. Además, presidió la Comisión de Género y Diversidad y el bloque de la UCR en la Cámara Alta. En 2017 fue nombrada ministra de Salud, Desarrollo Social y Deporte luego de la salida de Rubén Giacci. Omar Chafí Félix tiene 53 años. Fue concejal y senador provincial por el Partido Justicialista y en las elecciones de 2017 encabeza la lista de Somos Mendoza. Fue intendente de San Rafael, diputado nacional y durante su carrera fue dos veces presidente del Partido Justicialista de San Rafael y en la actualidad preside el partido a nivel provincial. José Luis Ramón tiene 53 años. Es abogado, miembro de la ONG Protectora y es el candidato a diputado nacional por el Partido Intransigente. En 1994 Ramón fundó junto a su colega Mario Vadillo la ONG Protectora y desde ese año su profesión estuvo marcada por la defensa de los consumidores. Se trata de la primera incursión de Ramón en la política partidaria. Noelia Barbeito nació en 1981. Es profesora de Historia, recibida de la Universidad de Comahue y encabeza la lista para diputada nacional por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. En el año 2001 comenzó a militar en el PTS, el Partido de los Trabajadores Socialistas. En el año 2013 el FIDO obtuvo el 14% de los votos y se convirtió en la tercera fuerza política de Mendoza por lo que Barbeito ingresó al Senado Provincial. Sin duda uno de los temas importantes cuando hablábamos con nuestros invitados era el tema económico y los datos que se han dado a conocer desde el Gobierno Nacional. Cada uno de los candidatos estuvo opinando sobre este tema teniendo en cuenta que el Gobierno ha hablado de brotes verdes que concretamente se han dado en el sector de la construcción por un lado y también en el campo, donde los números han sido un poco más significativos. En el caso de la construcción, fomentado por la obra pública sobre todo. Estos brotes verdes no han llegado a todos los sectores y obviamente los candidatos han hablado de este tema. Hay que tener en cuenta que por ejemplo también en los últimos días, en las últimas horas se conocían datos del índice de precios al consumidor hablando de la inflación y los números de septiembre hablan de Mendoza de una suba del 1,4% y a nivel nacional del 1,9%. Con respecto al acumulado del año, la suba ha sido del 17,2% lo que supera lo que tenía previsto el Banco Central para la inflación de este año en estos nueve meses que ha comprendido ya el 2017. El tema estuvo presente, obviamente con nuestros invitados lo decíamos y en la sección de pregunta googleada de nuestro chat político pasaba Omar Félix y expresaba que el Gobierno de Mauricio Macri es elitista. Lo vemos. Después de un año y medio y analizando con mucha racionalidad cada uno de los temas, la verdad que para mí es muy preocupante. Creo que hemos vuelto atrás, no atrás solo de lo que ya se llamó la década ganada, hemos vuelto atrás, mucho más atrás. Hemos vuelto yo diría casi a la época de Martínez de Hoz, un gobierno que inició primero con arreglos salariales por debajo de la inflación, afectando el ingreso y la capacidad de consumo de los asalariados, por lo tanto la calidad de vida de los mismos. también con una devaluación que afectó rápidamente porque fue absorbida por la inflación la capacidad exportadora. Digo, cuando se afectan estas dos cosas, lo primero que se logra es una reducción, primero, en el trabajo, porque cuando no hay capacidad de consumo por parte de la gente, del sector asalariado, se afecta el comercio, el comercio cuando empieza a vender menos, la primera reacción es ajustar sobre la variable más a mano, que son los empleados. Exactamente. Y posteriormente es su desaparición. Vemos en Mendoza, en lo que en este año y medio, más de 600 comercios cerrados, solamente en Mendoza. Empezamos a ver productos importados que compiten con nuestra producción primaria. Y afectan a la industria nacional. A la industria nacional, no solo, bueno, en todos los sectores, hasta manteca, la verdad, pero también productos que nos afectan en nuestra economía regional, como durazno o tomate. La verdad que es realmente preocupante. Esta es una película que ya vimos, quizás para los más jóvenes que no lo vivieron, se repite aquella receta de Martínez de Hozno. Vemos una reducción muy fuerte en la atención, por ejemplo, en salud de nuestros jubilados, la reducción, digamos, en los programas remediar de salud en los centros de salud del país, prácticamente la desaparición de ese programa que fue tan importante. Y una amenaza que permanentemente hay sobre el sistema jubilatorio, realmente creemos que es un gobierno que está beneficiando justamente a los sectores más concentrados de la economía. que no es distinto a lo que pasa en otros lugares de Latinoamérica, ¿no? Porque creo que a través de una operación fenomenal instalada en toda Latinoamérica atacando el populismo, el peronismo nunca fue populista, siempre fue, diría... ¿Cuál es la diferencia en el término popular a populista? Seguro, fue policlasista siempre, pero, digamos, si podemos hablar de un antónimo de populismo, es elitismo. Sí. Digo, a ver, si se trata de cambiar populismo por elitismo, bueno, un ejemplo claro es este gobierno. Así pasaba Omar Félix, pero otro que habló también en nuestro chat político sobre la situación económica, pero concretamente a nivel local, fue José Luis Ramón, el candidato del partido intransigente, que habló concretamente de la situación de los tamberos de la provincia de Mendoza y la diferencia de precios que hay entre el tambo y lo que se paga en un supermercado que dice es superior al 100%. Lo vemos. Estuve en uno de los tres tambos que quedan vivos en la provincia de Mendoza. Alguno de los pocos. Y fíjate, no, pero, ¿por qué fui al tambo? Viene a raíz de todo un estudio que venimos haciendo hace mucho tiempo y de por qué nosotros, y quiero demostrarle a aquel que va a ser un votante de este candidato que está acá, es que nosotros consideramos que los precios y lo abusivo de los precios tiene que ver con esa cartelización que se ha ido produciendo y el apoderamiento, por ejemplo, cuando se trata de los productos que vamos a comprar para nuestra vida y nuestra subsistencia, se han apoderado del comercio minorista cinco empresas. Una que lleva el dinero a Chile, otra que se lo lleva a Francia, otra a Estados Unidos, otra a Buenos Aires y no sabe dónde va la plata, otra en el sur, que tiene la ventaja incluso de tener el secretario de Comercio que le cuida su negocio. Y esos cinco son capaces hoy de tener la propiedad de la primera, segunda, tercera marca y de imponer el precio versus el precio razonable que tienen que tener los productos cuando son en competencia. Hoy tuve una experiencia en un tambo en Bermejo, uno de los pocos, y entonces quería comprar queso. Entonces quiero comprar este queso en uno de estos que lleva a Francia, la plata de la ganancia, y este pedazo de queso costaba 200 pesos. El mismo pedazo. Este pedazo, yo pedí, tengo que tener esta compra. Entonces yo me fui al tambo, y di, ¿cuánto cuesta este queso acá? 110. Una diferencia terrible. Es muy grande la diferencia. Y en este tambo tienen ocho empleados, dos empleados que atienden el sistema, un contador, es una pequeña empresa, es un pequeño productor. Me contaba hoy, hice los videos, a la producción se los vamos a pasar después, el tambero me decía, sí, sí, yo esto lo sigo haciendo porque me interesa el tambo. Claro. Porque lo hago por el amor. No porque gané mucho dinero. El litro de leche, compré dos litros de leche. El litro de leche, este señor lo vende a 14 pesos. Como para que tengamos una idea. Leche entera. Claro. Hacía mucho tiempo que no tomaba una leche con este gusto. Claro. Porque tiene el 100% de las proteínas que tiene la leche a 14 pesos. Me fui a este señor que, no es porque está ensañado con el que manda el dinero a Francia, pero valía, y tiene nombre y apellido, porque uno de los grandes abusadores de la serenísima, valía 28 pesos. Entonces, la propuesta es, necesitamos que los que ocupemos el cargo en el Congreso, en la legislatura, hagamos algo para recuperar la economía regional, la pequeña y mediana empresa, y no cuidemos el interés económico de los que se apoderaron del negocio del productor. Bueno, así veíamos a José Luis Ramón, hablando justamente de la situación de los tamberos de la provincia de Mendoza, cuando concretamente daban su opinión sobre la situación económica, ya sea de Mendoza o del país. Seguimos aquí en esta emisión especial de Chat Político. Vamos a un corte, enseguida regresamos. Estamos de vuelta aquí en esta emisión especial de Chat Político en este día jueves, previo a lo que va a estar sucediendo en las legislativas del próximo domingo. Como decíamos, es un repaso del paso de los candidatos en nuestro ciclo de Chat Político. Claudia Najul y Noelia Barbeito encabezan las listas de Cambia Mendoza y Delfit. Y estuvieron hablando de la participación de la mujer en la política y también de lo que sucede en cuanto a la violencia de género, que fue uno de los tópicos que se tocaba con los candidatos aquí en nuestro Chat Político. Claudia Najul rescató las políticas que se están llevando adelante desde el gobierno de Cornejo, desde la administración provincial, para hacerle frente a la violencia machista. Esto decía. Bueno, la verdad que el gobierno desde el primer día planteó una política de Estado en el tema de violencia de género. Y digo esto porque una política tiene que ver con definir metas, planificarla, asignarle recursos. Y con nuestro gobierno es la primera vez que la dirección de género tuvo presupuesto propio. Se le asignaron 26 millones para el ejercicio de este año. Y la verdad que abordamos el tema de la violencia que nos afectó a todos mucho desde todas las aristas que podemos abordar desde el Estado. Y eso tiene que ver con la construcción de refugios para mujeres en situación de violencia. Nosotros acabamos de inaugurar un refugio en Capital, un refugio que está hecho y pensado especialmente para estas situaciones. Por lo tanto, son ambientes grandes donde las mujeres pueden tener algún oficio, intercambiar entre ellas experiencias, recibir capacitación con habitaciones de dos o tres camas, con baños privados. La verdad que es un lugar especialmente ideado para esto. Además de que habíamos inaugurado otro en Santa Rosa, otro en Godoy Cruz. Vamos a hacer otro con ayuda del Plan Nacional y el Consejo Nacional de las Mujeres en San Carlos donde ya tenemos el terreno. Es decir que el tema de poder sacar a la mujer inmediatamente de esa situación a través de los refugios lo abordamos. Otro tema es lo que tiene que ver con el patrocinio gratuito. También hemos creado un cuerpo de abogados y abogadas que aconsejan y patrocinan a las mujeres que quieren hacer las denuncias y cómo seguir en este camino. Lo hemos acordado, un cuerpo propio y además hemos firmado convenio con el Colegio de Abogados para poder también esto extenderlo a toda la provincia y que todas las mujeres en cualquier departamento que lo requieran tengan este patrocinio. Hemos creado un plan que se llama Redes a través del cual reciben ayuda inmediata una mujer en situación de violencia que lo solicite. Ayuda económica porque muchas veces es lo que necesitan para poder salir de esto, poder alquilar algún lugar, poder irse del lugar donde están, tienen niños. Bueno, esto lo manejamos a través de las direcciones de mujer o de género de los distintos departamentos que trabajamos mucho con cada departamento y le damos mucho valor y capacitación a estos lugares en los departamentos porque es el lugar más cercano que tiene la mujer para recurrir. Nuestra provincia es muy extensa y la única forma de llegar a todas ellas es creo a través de los municipios. Por eso trabajamos mucho, mucho en coordinación con los municipios. Hemos iniciado capacitación en todas las bocas que el Estado pueda recibir este tipo de denuncias, en las fiscalías, en la policía, en los hospitales. Y ahora por primera vez también va a haber toda una capacitación con puntaje docente para las docentes en esta temática. Otra, digamos, estrategia que hay que trabajar mucho que es la capacitación. Estamos reglamentando la ley de abordaje a los agresores, que es otra pata que nos quedaba descubierta. Ya tenemos con los equipos de salud mental y también a través de una organización de la sociedad civil, estamos a punto de firmar un convenio para ya armar los primeros equipos para abordar a aquellos agresores que quieran voluntariamente someterse también a este tipo de tratamientos y de abordaje. Como ves, desde todas las aristas que el Estado tiene que participar y sobre todo el Ejecutivo lo estamos haciendo, con decisión política, con recursos adecuados y destinados a este fin. Que vuelvo a decir, es la primera vez que en Mendoza esto pasa. Para dar un ejemplo, el refugio que habilitamos en Ciudad y que la verdad que está tan bien construido, cuando nosotros llegamos al gobierno había un 3% nomás de obra hecho y el dinero se había recibido en el 2013. Nosotros en menos de un año y medio lo hicimos, lo terminamos y ya está funcionando. Así pasaba Claudia Najula haciendo un repaso justamente de las políticas que se llevan adelante para hacerle frente a la violencia machista, la violencia de género en la provincia de Mendoza. Noelia Barbeito, candidata del FIT, también habló del tema y concretamente nos contaba cuál es la postura y cuáles son los proyectos en los temas que se va a estar trabajando desde el FIT en caso de llegar a estar ocupando una banca. Esto decía. Mirá, una de las centrales tiene que ver con la ley de educación sexual con una perspectiva de género en todas las escuelas de Mendoza. ¿Por qué es tan importante esto? Porque no solamente puede ayudar a prevenir el flagelo de la violencia de género, sino también el abuso sexual infantil o también el embarazo adolescente. Entonces, a ver, si desde chicos se nos enseña no solamente a conocer nuestro cuerpo, sino a respetarlo, hacerlo respetar sobre todo hacia el resto, a nuestra individualidad como mujeres, a nuestros derechos, a que no somos menos que los varones o determinados a hacer este tipo de tareas y este tipo de tareas creo que esa podría ser una forma muy importante. Como ustedes sabrán, nosotros desde que han surgido las movilizaciones aquí en Mendoza hemos planteado la necesidad de la emergencia en violencia de género, que creo que es la única emergencia que no queda. Hay emergencia financiera, emergencia en seguridad, que quieren votar en diputados, la semana que viene emergencia sanitaria y la emergencia en violencia de género, cuando es un problema tan grave. Refugios, trabajo, viviendas, son algunas de las demandas que piden las mujeres y que nosotros humildemente nos hacemos eco de estas demandas para paliar este flagelo. Pero bueno, las mujeres somos poderosas, tenemos mucha fuerza y creemos que podemos lograrlo. Bueno, repasábamos primero a Claudia Najul en este bloque, después veíamos a Logeria Barbeito hablando justamente de las propuestas del FIT en relación a los casos de violencia de género. Pero también el presidente del Partido Justicialista pasó por chat político y habló del tema. Obviamente habló de la postura, de la situación de las mujeres de violencia de género y cuál va a ser concretamente la pronunciación del PJ en relación a esto. Esto nos decía. Fundamentalmente creo que el gobierno prácticamente ha sido forzado por la sociedad a tomar algunas medidas al respecto. Hemos tenido en Mendoza muchísimas movilizaciones en este año y medio, primero para la toma de conciencia y después en repudio a muchas acciones, a muchos hechos que han ocurrido vinculados a este flagelo que tanto golpea la sociedad. Y creo que en esto no se están poniendo los recursos que deben ponerse y la tensión que debe ponerse sobre aquellos sectores. A ver, esto atraviesa toda la sociedad, no es privativo de algún sector o clase social. Vemos fenómenos de violencia de género en los sectores más altos y en los sectores más bajos. Entonces creo que estamos ante un fenómeno que es de toda la sociedad y que debe ser atendido en todo el ámbito, inclusive empezando en la educación en los colegios. Esto creo que debe ser parte de la educación, el respeto, la tolerancia, la comprensión y políticas muy activas que tiendan no solo a mitigar sino a solucionar esto que es tan duro. Bueno, veíamos a los candidatos, algunos de los candidatos que han pasado en nuestro ciclo de chat político en esta emisión especial. Lo decíamos, estamos en el tramo final, en la recta final, frente a lo que va a estar sucediendo el próximo domingo en las legislativas y el tema de la violencia de género es uno de los temas, entre comillas, de los cuales se ha hablado durante el ciclo y de los cuales se sigue hablando y se ha hablado durante mucho tiempo a esta parte. Hay políticas que se están llevando a cabo, hay proyectos por parte de cada uno de los candidatos, distintos proyectos que nos han contado durante su participación. Así termina este bloque, vamos a ir a una pausa, pero antes les recordamos que nos pueden ver en el canal número 30 de la Televisión Digital Abierta, también nos pueden ver en www.unidiversidad.com.ar donde pueden apreciar este programa, volver a verlo, volver a ver los programas anteriores de chat político y todos los contenidos que se generan en los medios de la Universidad Nacional de Cuyo. También recuerden que si tienen ganas de tomar algún contacto con nosotros pueden utilizar nuestras redes sociales en Twitter, arroba, señal, UTV también estamos presentes en Facebook como Unidiversidad y por supuesto en YouTube a través del canal de Señal U. Vamos a ir a un nuevo corte, enseguida regresamos. Estamos aquí en una edición especial de Chat Político pensando en lo que va a estar sucediendo el próximo domingo. Seguramente ustedes ya tienen definido el voto o tal vez no y seguramente también lo que vean en este programa los va a ayudar a definir lo que puede estar sucediendo cuando emitan el voto y estén metiéndolo en la urna el próximo domingo. Lo cierto es que todos los candidatos pasaron, nosotros hemos tratado de hacer fragmentos de lo más importante que han dicho durante su paso por el programa. Hay que decir que dos de los candidatos que van por la Quinta Banca, que son el Partido Intransigente y el FIT, dicen que no comparten el electorado y de hecho cuando estuvieron en este estudio lo manifestaban en los temas que trataban. Noelia Barbeito habló de la situación de los docentes en la provincia de Mendoza y esto nos decía. Campaña y adoctrinamiento en las escuelas de Mendoza y la pregunta tiene que ver con eso. ¿Por qué consideras que se trata de un caso de adoctrinamiento y cuáles son las acciones que piensan tomar ustedes desde el partido? Mirá, en realidad esas fotos me llegaron vía docentes que lo mandaron porque a raíz de varios debates se ha discutido acerca de los docentes y se hacen un nuevo adoctrinamiento. Nosotros en la provincia hay un caso inédito también en el país que es Paola Viñón y una docente despedida por criticar el operativo Aprender. Los docentes se les está aplicando una resolución que es la 102, que es una resolución que viene en la época de la dictadura en el sentido de querer dirigir lo que se puede y lo que no se puede hablar en el aula. Y que en este marco entonces donde se ha atacado tanto a los maestros que han querido hablar de Santiago Maldonado, que han querido hablar sobre la educación o sobre diferentes temas, que salga casualmente en época de campaña una guía del emprendedor, como dice allí, cuya primera foto es la foto del gobernador, es parte para nosotros de una campaña y adoctrinamiento lo ponía entre comillas para también jugar con esta idea con la que han atacado a los otros docentes. Entonces, sobre todo ahora los docentes que enviaron eso van a estar mandando puntualmente críticas y lo que ellos también entienden que es una bajada de línea por parte del gobierno. ¿Y cuáles van a ser las acciones específicamente, más allá de la opinión que tienen ustedes con respecto al tema? Eso lo vamos a evaluar con los docentes mismos. Nosotros muchas veces nos hacemos eco de lo que ellos plantean y bueno, y haremos los pedidos de informes necesarios que haya que hacer a la DGE antes de hacer cualquier tipo de determinación. ¿En ese caso, por ejemplo, con las acciones que pueden llegar a tomar ustedes, ¿van a tener algún tipo de consulta con el gremio de los docentes también? Sí, yo creo que, a ver, nosotros intentamos, cuando decimos que intentamos ser la voz de los que allí no tienen voz, es justamente esto, las maestras que nos mandan estas fotos, que nos dicen, mirá, está pasando eso, a nosotros casi que nos dicen de qué tenemos que hablar y qué no y el gobierno de repente se despacha con un montón de cosas. Así que sí, seguramente todas las acciones que se hagan, tendrán en consulta con los protagonistas, con los que lo sufren día a día y nos pondremos a disposición, en realidad, de ellos. ¿Cuál es la relación que tienen ustedes con el SUTE, después del cambio que fue sumamente significativo con los resultados de las elecciones y quiénes son las nuevas autoridades del gremio? Bueno, el SUTE es el gremio docente donde en esta oportunidad lo recuperaron muchas agrupaciones de diversos sectores políticos, entre los cuales están sectores de izquierda y allí, por ejemplo, están mis compañeras de la 9 de abril, que es una agrupación de docentes, de maestras y son parte de este gremio. Parece que ha sido muy importante que después de los maestros de haber sido tan maltratados durante tantos años, no estamos hablando solamente del último periodo, hayan logrado juntar esa fuerza y recuperar su herramienta, querer debatir, llevar el sindicato a las escuelas, elegir delegados, llenar el sindicato de vida nuevamente para recuperar no solamente sus derechos, sino la educación pública, que es la educación de todos, porque este último tiempo se ha puesto mucho el foco sobre los docentes, como si ellos fueron los responsables y los causantes del Estado de la educación pública. Y en realidad hay que ver los problemas de infraestructura, los problemas también de los programas que hay y cuál es el sentido del futuro que se le da educación, si es una educación para, como estamos viendo los chicos de Buenos Aires, donde en quinto año tienen que ir a trabajar gratis, podríamos decir, que les dicen pasantías, o una educación realmente que ayude a sacar el país adelante, del atraso productivo, nuevas tecnologías, de poder pensar los problemas que tiene nuestra sociedad y ir a favor de eso. Bueno, así pasaba Noelia Barbeito hablando de la postura que hay con relación a los docentes por parte del FIT. José Luis Ramón también pasaba por el estudio y en este caso hablaba de las tarifas, estuvo dando mucha información sobre ese tema, también estuvo hablando de la situación que tomó, o de la postura que tomó el gobierno frente al tema tarifario, habló de la adecuación justamente de las tarifas en su discurso y también instó a apostar a las energías alternativas. Esto nos decía. Quisiera hacer una pregunta al doctor Ramón, ahora que se ha postulado al legislador nacional, si llega al Congreso, que trabajase los temas de los servicios públicos domiciliarios que ha venido trabajando desde hace un tiempo. Si uno ve una factura de un servicio, específicamente me refiero al gas, tenemos casi un 40% de carga de impuestos sobre una factura. Yo creo que es tiempo que revisemos los contratos de concesión de las empresas de servicios públicos domiciliarios para ver de qué manera podemos reformular las cargas impositivas de los servicios. Para mí es un placer. Muchas gracias, Marta, por comunicarse directamente. Ella es una luchadora de las originarias en estos temas del derecho del consumo a quien le tengo un profundo respeto y agradezco esta comunicación. Tengo algunas respuestas en las que no estoy de acuerdo con ella porque creo que el tema de las energías tiene que haber una reconversión del tipo de energía que se utiliza. Y hay una cuestión muy clara. Las empresas eléctricas ni las de gas quieren dejar de vender su producto de la manera en que lo hacen. O sea, no hay posibilidad de alternativas al menos por ahora. Mientras ellos gobiernen porque gobiernan los entes de control. Es decir, los entes de control y los estados nacional y provincial avalan todas las propuestas que hacen estas empresas. Entonces, no hay manera de que se pueda producir la reconversión. Yo creo que tenemos que vivir cada vez mejor. Tenemos que utilizar cada vez más energía, pero de las energías que son alternativas. La eólica, la fotovoltaica. Es decir, no podemos hablar de ahorrar energía. ¿Qué? ¿Vamos a vivir peor? No, queremos vivir mejor. Y hay un tema muy importante. El Estado Nacional y la provincia avalan los aumentos tarifarios porque a los gobernantes les interesa equilibrar su déficit fiscal. Todos esos economistas con charreteras tremendas hablan permanentemente de la necesidad de tener equilibrado el déficit fiscal. Para eso hay que bajar los subsidios. Bueno, una de nuestras propuestas es decir que eso es mentira. Porque, como justamente hablábamos, cuando se trata de tarifa de un servicio público, la tarifa tiene que estar adecuada al bolsillo. Y si el bolsillo no tiene dinero suficiente hay que subsidiarlo. Y no hay que dudar. Y acá no es un tema de la izquierda, de la derecha, es del bienestar del usuario de un servicio público. Entonces, el Estado, ¿qué tengo que hacer en el Congreso? Pelear para que en la ley de presupuesto se bajen los impuestos y la baja de impuestos vaya al desarrollo de las energías alternativas. Así pasaba José Luis Ramón haciendo mucho hincapié en el tema de las tarifas. De hecho, su campaña, la del Partido Intransigente, se ha basado específicamente en este tema y todos temas que tienen que ver con la sensibilidad social ante ciertas situaciones y la suba de servicios o cómo se brindan algunos servicios específicamente aquí en la provincia de Mendoza. Vamos a ir a un corte, enseguida regresamos y estamos en una emisión especial de Chat Político. Estamos de vuelta en esta emisión especial de Chat Político. Durante 60 minutos ustedes van a volver a ver a los candidatos que han pasado por nuestro estudio para hacer un repaso justamente de los temas más importantes que hemos tratado aquí en este ciclo. Recuerden que estamos en el canal número 30 de la Televisión Digital Abierta. También nos pueden ver en www.unidiversidad.com.ar donde pueden volver a ver todos los contenidos de Chat Político y también todo lo que generan los medios de la Universidad Nacional de Cuyo. Para tomar contacto con nosotros pueden utilizar nuestras redes sociales en Twitter arroba señal UTV También estamos presentes en Facebook como Unidiversidad y en YouTube con el canal de Señal U. Vamos a hablar ahora del gobierno de Alfredo Cornejo que recordemos asumió en finales del 2015 con una crisis financiera muy importante y lamentable en la provincia de Mendoza Después de casi dos años de gestión hay que decir que hay encuestas que indican que tiene un 60% de imagen positiva Alfredo Cornejo cuando se hace justamente un balance de la opinión pública Lo cierto es que en este sentido los candidatos que pasaron por acá hicieron un balance Estamos hablando sobre todo de la oposición del gobierno de Alfredo Cornejo Creo que son dos personas muy inteligentes la evaluación de ambos yo la mido en un 5 estamos en una república y tenemos intereses encontrados pero ellos están haciendo un esfuerzo enorme y yo creo que nosotros lo que nos toque ocupar un cargo hoy de oposición a su gobierno tiene que ser para construir los ciudadanos estamos pidiendo a gritos que terminen con esa idea de que existe una grieta la única grieta es la pobreza que producen lo que decíamos en el bloque anterior esa es la única grieta nosotros como oposición en este caso y en el cargo que nos tocar ocupar en su momento a ellos como gobernantes los tenemos que apoyar desde los conceptos de la república es decir poniendo en valor aquello que representan nuestros intereses y en el caso nuestro de la agrupación protectora en el partido intransigente los intereses que representamos nosotros tienen que ver con la de los ciudadanos a pie es decir cuando ellos siempre se llenan la boca tanto el presidente como el gobernador de que para los ajustes económicos que están haciendo ahí existe un sistema de tarifa social nosotros le decimos que es mentira porque la tarifa social es tan solo para un sector de vulnerabilidad extrema pero el grueso de todos los usuarios consumidores y pymes somos los que andamos a pie y no tenemos tarifa social entonces en la concepción de la toma de decisiones en el estado lamentablemente estos dos señores y no solamente estos dos señores los que le precedieron de la señora Fernández y los gobernadores Jaque y Pérez del anterior gobierno estaban en la misma línea de asocio del gobierno de la provincia con el de la nación por lo tanto todas las políticas nacionales entraban por la ventana y entran por la ventana en perjuicio de los mendocinos cuando hablamos de temas tan candentes como son el control de los precios las tarifas de gas que se manipulan en Buenos Aires y se aplican acá José Luis Ramón también estuvo hablando desde su lugar de opositor y haciendo un balance no solamente de la gestión de Alfredo Cornejo sino también de Mauricio Macri y les dio una puntuación les dio un 5 que para él obviamente es bastante positivo y ahora vamos a ver lo que sucedía en la sección de videoconsulta porque la ahora candidata Soledad Sosa le preguntaba a Omar Félix por qué habían autorizado el endeudamiento durante los primeros meses de gestión de Cornejo y esto respondía Omar Félix cuando le hacían esta videoconsulta bueno un gusto poder responder esta pregunta porque a ver acompañar algunas medidas prácticamente todas las que menciona Soledad Sosa tuvo que ver con el inicio de la acción de Cornejo gobernando la provincia la responsabilidad de un partido democrático no puede ser la de bloquear inmediatamente apenas asume un gobernador el desarrollo de sus acciones debe darle los elementos que solicita para poner en marcha su plan de gobierno y evaluar en la marcha si realmente esas medidas son efectivas y traen soluciones a la provincia la verdad que evaluadas hoy nosotros el justicialismo le dio a Cornejo autorizaciones de endeudamiento superiores inéditas históricas en la provincia superiores a la de cualquier otro gobierno y de poder evaluar la gestión Cornejo llevamos un año y medio y este es el momento de decir esto se está haciendo bien y aquello se está haciendo mal es tiempo suficiente si ya es tiempo suficiente para poner en la balanza y vemos que que hay mucho maquillaje diría marketing político en el cual se disfraza con frases revolución de lo sencillo la verdad que los problemas que tiene la provincia no son sencillos requieren soluciones pensadas que si pueden ser sencillas pero problemas complejos decíamos que los candidatos de la oposición estuvieron haciendo su balance de la gestión del gobernador Alfredo Cornejo Noelia Barbeito fue la más dura a la hora de justamente emitir algún tipo de opinión sobre la administración Cornejo y dijo que concretamente era un gobierno autoritario a nivel provincial lo que estamos viendo últimamente es un gran grado de autoritarismo por parte del gobernador lo que mencionaba recién con el caso de esta maestra Paola Viñón y despedida por criticar el operativo Aprender en un hecho inédito en el país me atrevería a decir también bueno cuando vimos la señora que fue presa por no tener el comprobante de la tarjeta porque lamentablemente no se puede cargar la tarjeta en todos lados de esos los que andamos en colectivo todos los días lo sabemos incluso a veces los horarios no en todos los horarios ahora también se quiere cambiar el código para que se pueda encarcelar a aquellos que tienen hasta un martillo en la mochila incluso lo hemos visto bastante con sus propios correligionarios también dentro de su propio partido dentro de su propio espacio político creo que dentro de las medidas que uno podría criticar como puede ser el ajuste de lo que charlábamos recién creo que el autoritarismo es uno de los puntos más importantes y en esto como siempre digo creo que Macri debe envidiar un poco a Cornejo porque siempre Macri ha dicho que Cornejo va más adelantado que él son conocidas las anécdotas en este sentido o que va más rápido o incluso que es el mejor alumno en algunos lugares lo han puesto de esta manera con un Macri que está preparando claramente hacia después de octubre una reforma laboral una reforma previsional una reforma tributaria que favorece a los grandes empresarios en pos en contra de los pequeños comerciantes y creo yo también que bueno un Mauricio Macri donde lo hemos visto permanentemente en su gabinete hay dueños de empresas de servicios Aranguren es dueño parte accionista de Shell y es el que pone los precios del petróleo de lo que sale la nafta entonces esto hace claramente que muchos lo hayan considerado incluso intelectuales reconocidos como un gobierno de ricos bueno y ahora del uno al diez cada uno Alfredo Cornejo por un lado y Mauricio Macri por el otro no yo creo que este siempre me resulta muy incómodo poner un número pero bueno creo que no sé le pondría un uno a cada uno bueno en este bloque veíamos como la oposición de alguna manera hacía su evaluación de la gestión no solamente del gobernador Alfredo Cornejo sino también que algunos emitían algún concepto con respecto al gobierno de Mauricio Macri tenemos que ir a un corte enseguida regresamos recuerden que estamos en una emisión especial de Chat Político estamos nuevamente en Chat Político recuerden en emisión especial mirando lo que sucede con los candidatos y pensando en lo que va a estar sucediendo concretamente también durante el próximo domingo en estas elecciones legislativas muchos dicen que justamente lo que va a estar pasando tiene que ver como en una especie de plebiscito va a ser una especie de plebiscito de la gestión de Alfredo Cornejo pero también va a ser un momento clave para el peronismo porque se supone que se puede llegar a demostrar la unidad que han venido pregonando durante la campaña electoral y durante este tiempo hay que decirlo también se han esforzado en transmitir esa idea de unidad que muchos suponen esas medias vamos a ver si finalmente se da Claudia Najul la candidata oficialista explicaba cuáles son los ejes en los cuales se van a enfocar en casos y en los cuales va a trabajar en caso de ser electa ¿cuál es tu propuesta para el Congreso de la Nación? para Mendoza para los mendocinos pero fundamentalmente ¿qué vas a proponer para la producción y para nuestra economía regional? bueno si los mendocinos y mendocinas me eligieran para el Congreso la verdad que yo quiero llevar el modelo de gestión de Mendoza a la Nación un modelo de gestión transformadora austera decente creo que hemos tenido 10 años o más de 10 años donde el Congreso estaba cerrado y era un lugar de obediencia nada más hace un año y medio que en el Congreso se puede discutir políticas se pueden debatir en este espacio que se abre al debate a las políticas públicas vamos a buscar las mejores políticas públicas para las necesidades de los mendocinos y la verdad que nosotros más que enamorar con propuestas lo que vamos a proponerle a la gente es que vea lo que hacemos es nuestra gestión es nuestro trabajo del día a día la gente nos conoce sabe de dónde venimos y sabe cómo trabajamos bueno ahí veíamos a Claudia Najula candidata oficialista hablando de los ejes en los cuales se va a centrar en caso de llegar a ser electa el otro que habló también fue Omar Félix de cuáles son los objetivos y obviamente estuvo hablando de la situación de la provincia de la industria local y pidió mejorar los sistemas logísticos en Mendoza esto nos decía un saludo a Omar Félix y quería hacerle una pregunta para que nos explique sobre todo a los ciudadanos de la provincia de Mendoza cómo ve el escenario referido a la industria y a la actividad productiva en la provincia de Mendoza en general y cuál sería su propuesta para mejorar estos aspectos de estos sectores que realmente están en involución de acuerdo a lo que nosotros vemos en nuestra provincia Bueno ¿cuál es la respuesta que tiene con respecto a la consulta que le hacía la diputada Silvia Ramos? Sí a ver es una pregunta más que interesante primero debo decirte que veo ausencia absoluta del gobierno provincial auxiliando a un sector de la economía generalmente todo lo que tiene que ver con el agro y con la industria mendocina hoy está en problemas la verdad que si los ministros figura o digamos de alguna manera de un gobierno son los ministros de Hacienda estamos en problemas y creo que esto se refleja y lo perciben sobre todo nuestros productores nuestros empresarios creo que hay muchos problemas hoy de competitividad no solo para quienes exportan sino para quienes abastecen el mercado central por causas como dije antes por la caída de la capacidad de consumo o del poder adquisitivo de nuestra población pero también con un dólar que no permite exportar y estos problemas algunos de origen nacional no son planteados por el gobierno provincial al gobierno nacional a pesar de que desde el justicialismo hemos dicho que estamos dispuestos a ayudar y acompañar en el reclamo que se debe hacer para corregir estas medidas o para mitigarlas si es necesario y bueno estas son algunas de las cosas que hay que hacer para poder corregirlo primero reclamar al gobierno nacional y también es indudable que hay situaciones que son estructurales y que hay que trabajarlas por ejemplo los temas logísticos Mendoza tiene problemas logísticos por distancias por necesidad de combinar transportes ya sea transportes terrestres con transportes marítimos para llegar a los mercados del mundo y esto requiere un rediseño de la logística mendocina así pasa Omar Félix que justamente hacía estas declaraciones antes de las PASO fue uno de nuestros invitados los primeros invitados de chat político pasamos ahora a otro de los que estará tratando de demostrar que no han perdido poder y que incluso pueden tener una mejor elección hablando del pasado quieren hacer una mejor performance del año 2013 o al menos tener mejores números hablamos del FIT concretamente que tiene un gran desafío este próximo domingo la idea de ellos es evitar que otras fuerzas le puedan quitar votos es el objetivo que se han trazado y en su paso por chat político Noelia Barbeito se esperanzaba estaba segura que podían llegar a tener y obtener la quinta banca en octubre y repetir por allí lo que se logró con Nicolás del Caño en el 2013 ¿qué pensás que hace falta para los mendocinos para poder lograr nuevamente ese objetivo? Bueno yo creo que se vienen tiempos donde no se está discutiendo una elección más se vienen tiempos de grandes definiciones lo decíamos recién la reforma laboral que hubo hace poco en Brasil bueno tiene su repercusión acá en la Argentina la reforma tributaria la reforma previsional se vienen tiempos de grandes debates y de grandes discusiones políticas y por lo tanto de votaciones y en ese sentido retomo lo que te decía recién al respecto de valorar la coherencia que he venido teniendo como legisladora más allá de que se acuerde o no con las posturas y este contra esta esta tendencia que hay a hacer panqueque no al panquequismo de primero decir una cosa después llegar cuando se llegue a ese lugar votar absolutamente otra cosa yo soy docente circunstancialmente senadora a veces digo y este bueno convencida de que podemos lograr de que puedo lograr ser diputada nacional en octubre creo que tiene que ver no solamente con la discusión toda la discusión que hacíamos recién del contexto sino también con las propuestas que estamos llevando adelante nosotros creemos que la educación pública es algo que cada vez más se ve como un sueño a realizar pero que les cuesta mucho hemos ido al interior de la provincia los chicos que tienen que pagar el boleto para ir a estudiar realmente casi algunos se gastan hasta 100 pesos por día ninguna familia puede sostener esto bueno continuando con todos los planteos que hemos hecho el boleto educativo gratuito en la provincia de Mendoza se podría obtener si en la legislatura sencillamente diputados y senadoras cobraran como un trabajador allí se podrían obtener los 120 millones aproximadamente que se necesitan para dar este derecho en toda la provincia bueno con estos debates centrales son los que con los que creemos que podemos lograr bueno un gran acompañamiento por parte de otros sectores y como te decía recién la pregunta que hay que hacerse es si los mendocinos queremos que la quinta banca esté en manos de un sector independiente una voz independiente que va a defender incondicionalmente esos derechos bueno así veíamos cuáles son las propuestas que han tenido los candidatos y también estuvieron hablando sobre distintos tópicos muy importantes nosotros tratamos de rescatar justamente lo que nos puede interesar pensando en lo que ya es el tramo final de esta campaña y pensando también en el próximo domingo en estas elecciones legislativas vamos a empezar ahora con información especial que tiene que ver concretamente con los servicios teniendo en cuenta las próximas elecciones recuerden que si todavía no saben dónde tienen que emitir el sufragio o tienen alguna duda pueden ingresar a la página de la Junta Nacional Electoral que es www.padron.gob.ar obviamente a través del documento nacional de identidad van a poder establecer dónde es el lugar donde votan el colegio la mesa y también pueden tener en cuenta y está presente la información de cuál es el documento con el cual tiene que presentarse votar también tengan en cuenta que el registro civil va a estar atendiendo como en cada elección de manera especial durante este fin de semana se espera que durante la jornada del sábado atienda el registro civil en todas sus oficinas de 8 a 13 horas los CDR los centros de documentación rápida de los 18 departamentos también van a estar atendiendo de manera especial y entregando documentos a aquellas personas que todavía no han retirado su nuevo DNI el DNI que han tramitado y también haciendo los certificados de excepción tengamos en cuenta que hay gente que obviamente va a estar dentro del encuadre de las personas exceptuadas de votación y tienen que dirigirse en este caso o deben dirigirse al registro civil es otro de los datos importantes recuerden también que el transporte va a tener un servicio especial durante este domingo los micros van a tener la misma frecuencia que cualquier día hábil este es un dato importante por si ustedes tienen que trasladarse a otro lugar para poder emitir el sufragio otro de los datos es que podrán viajar gratis para ir a votar después de las 18 horas van a tener que presentar la constancia del voto para poder obviamente retornar a casa gratuitamente y en el caso del servicio de media y larga distancia tendrán que asistir aquellos que necesiten el boleto gratuito para ir a votar el día sábado a las oficinas de cada una de las empresas de transporte para poder tener el pasaje gratis esta es parte de los servicios que se brindan con relación a lo que va a estar sucediendo este próximo fin de semana atentos a lo que vamos a estar viviendo en esta jornada electoral una más durante este año aquí en la República Argentina y por supuesto en la provincia de Mendoza de esta manera llegamos al final de esta emisión especial de Chat Político les agradecemos a ustedes que hayan estado atentos a lo que decían los candidatos a la información que hemos compartido con ustedes decíamos es un balance de lo que pasaba con cada uno de los candidatos algunos pasaban antes de las PASO y otros también han estado durante estos programas compartiendo un momento especial con nosotros les agradecemos entonces a ustedes también y la invitación es para el próximo jueves como cada jueves a las 22 horas para compartir un nuevo chat político ya estaremos hablando de resultados seguramente y también recuerden que el próximo domingo vamos a tener una transmisión especial con la cobertura de todos los trabajadores de los medios de la universidad al servicio de la información para que sepamos qué va a estar sucediendo minuto a minuto después del cierre de los comicios y por supuesto también cubriendo lo que esté sucediendo durante toda la jornada nos vamos entonces les repasamos las redes sociales recuerden en twitter estamos en arroba señal utv también estamos en facebook como unidiversidad y en señal u en el canal de youtube también muy presentes también recuerden que pueden ver este contenido y todos los contenidos que se generan de la universidad de todos los medios en nuestro sitio web será hasta la próxima y ¡Gracias!